Este día inician audiencias sobre presupuestos de instituciones públicas. La Comisión Ordinaria de Presupuestos del Congreso Nacional iniciará hoy las audiencias públicas de presupuestos para que las instituciones públicas justifiquen cómo han ejecutado las asignaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal 2016. Alrededor de 100 nuevos policías militares saldrán a dar seguridad a la población. Autoridades de la Policía Militar y del Ordo en Público informaron este día que se pondrán a disposición 100 nuevos elementos para integrarse a labores del combate a la criminalidad y la delincuencia en el país. Alrededor de 40 millones de dólares se necesitan para concretar la municipalización del agua en Tegucigalpa. La falta de recursos monetarios constituye el mayor obstáculo para llevar a cabo el proyecto de la municipalización del agua, que durante tiempo se ha postergado por administraciones anteriores. Por tanto, se necesitan unos 40 millones de dólares para realizar la municipalización del vitalíquido en la capital hondureña. Hondureños han pagado al fisco cerca de 70.500 millones de lempiras. De acuerdo a un informe de la Administración Tributaria, los hondureños han pagado por concepto de impuestos alrededor de 70.500 millones de lempiras, en lo que va del año 2016. Se informó que este monto representa un incremento de un 12%, que se calcula en unos 9.000 millones de lempiras entre los meses de enero y octubre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde se alcanzó una cifra de 61.500 millones. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.